Hola, yo soy Ariadne de Watafor y en este vídeo vamos a aprender a cómo conectar Watafor con Transbank. Transbank es la principal pasarela de pagos acá en Chile y vamos a explicar bien el proceso de cómo sería la integración que necesitamos. Para este vídeo necesitamos en particular, tres cosas fundamentales. Número uno, necesitamos ya tener un código de comercio de Transbank. Eso es simplemente yendo a Transbank, registrándonos como clientes y decir qué servicio queremos. En este caso sería el botón de pago y ellos te van a asignar un código de comercio. Segundo, o si ya tienes algún otro servicio de Transbank, ya tienes el código de comercio, no hay ningún problema, ya eso, ok, lo que necesitamos es tener el código de comercio. En segundo lugar, obviamente una cuenta en Watafor para poder hacer las pruebas de integración y en tercer lugar necesitamos un documento que es una planilla de integración, la cual vamos a llenar en este vídeo y te le vamos a explicar cómo la vamos a llenar. Teniendo todo eso ya estamos listos para comenzar, así que avancemos. Muy bien, entonces como les comenté en la introducción, lo importante en este caso sería tener una cuenta en Watafor, puede ser una cuenta nueva o puede ser que ya tú ya tengas formularios en producción, ya tengas ventas, transacciones, puede ser una tienda, puede ser un formulario para pedidos de restaurantes, un menú, para servicios. Lo importante es que sea transaccional, que estés transaccionando, obviamente en peso chileno porque es Transbank en este caso. Y ahorita voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Otra de las cosas fundamentales, obviamente ya tener un código de comercio Transbank. ¿Por qué? Porque en la planilla de integración prácticamente la que se va a descargar desde este enlace, no la original de Transbank, porque la original de Transbank no está llena. Nosotros ya dejamos lleno prácticamente cuáles son los campos que el cliente, en este caso tú, debes llenar en particular. Como por ejemplo, este es el código de comercio de integración. Es estándar, es súper estándar. Eso está en la documentación. Realmente no es información como relevante en este caso porque ya está introducida. Ya vamos a ver dónde lo vamos a usar. Pero sí, en este, por ejemplo, en todo lo rojo adicional es donde vas a, se debería llenar por parte de tú como cliente, Watafor, o que quieres integrar como tal Transbank en tu formulario. Por eso es necesario que ya tengas el código de comercio porque sin el código de comercio no te van a responder con la credencial que se necesita al final. Bien, esto lo vamos a ir llenando. Realmente son pasos súper estándar y establecidos. Entonces volvemos acá. Yo en este caso voy a usar este formulario. Como este formulario ya está en producción y hay clientes que ya lo están usando, yo lo que voy a hacer es duplicar este formulario, que es lo más recomendable, porque como vamos a usar por algún periodo de tiempo, igual Transbank también le va a enviar un enlace para que lo pruebe, vamos a duplicar este formulario para que ningún cliente nos compre a través de este formulario, sino que sea simplemente de pruebas. Entonces vamos a duplicarlo y vamos a decir que sí. Y ya tendríamos el formulario como tal duplicado. El formulario tiene productos. En este caso lo que vamos a hacer es cambiarle el título. Vamos a poner formulario de integración. Ok, vamos a guardar. Y nos vamos a ir a la parte de ajustes y publicar. Acá hay algo muy importante porque lo que vamos a hacer es primero ponerlo privado, que no se ve en el perfil. Y en la parte de referencia vamos a poner acá no usar. ¿Para qué hacemos esto? Realmente es algo referencial en caso de que tengamos una cuenta compartida, que más personas del equipo usen como tal la cuenta. Entonces tenemos acá nuestro formulario inicial y tenemos acá nuestro formulario de integración con una etiqueta que dice no usar. ¿Por qué? Porque es exclusivo para hacer las pruebas de integración. Bien, entonces seguimos editando el formulario. Nos quedamos acá en ajustes y publicar de nuestro formulario de integración. Y en este caso también voy a desactivar la recepción de mails porque realmente es de prueba este formulario. Y vamos a bajar hasta donde dice ajustes de integración de métodos de pago. Bien, acá estamos en pesos chilenos. Acá vamos a seleccionar Transbank Web Pay Plus y acá empezamos. Entonces en el API Key, el Client ID, lo que vamos a introducir es esta información que está acá. Esta información igual la vamos a dejar en los enlaces. Va a ser el código de comercio de prueba, que si se fijan es exactamente el mismo que está acá. Código de integración, código de comercio de integración. Lo vamos a introducir acá. Y acá necesitamos el Secret Key y es el Secret Key de prueba, tal cual. Esto como tal es lo que Transbank nos va a responder cuando ya enviemos toda esta información porque necesitamos este código largo, no de prueba, sino de producción. Pero eso no lo tenemos. No lo tienes hasta que Transbank te lo envíe por email. Entonces vamos a dar en este caso el de prueba. Ya lo estamos copiando. Realmente le vamos a enviar este link. Simplemente bajan como, no sé, un poquito, un poquito de scroll hacia abajo y aquí va a aparecer de este lado. Va a decir, lo que va a decir es que este es el ambiente de prueba y va a seleccionar el código de comercio de prueba y el token o el API Key de prueba. Bien, eso lo vamos a introducir. Vamos a cerrar esta ventana para no confundirnos y lo vamos a poner acá en Secret Key. Vamos a activar el modo test para que no se abran cobros reales y Waterford se conecta a Transbank en modo test y no en modo producción porque si no, no va a funcionar. Este paso es importante, hay que activar esto. Le vamos a guardar cambios y ya estaremos listos para probar el formulario. Si le damos acá en ver formulario y ya deberíamos ver nuestro formulario con lo que necesitamos. En este caso, si lo están creando de cero, lo que necesitamos es un formulario con productos con algún nombre referencial al cliente, algún teléfono y algún email para obviamente enlazar el botón de pago. Recuerda que los botones de pago no funcionan si no hay un email obligatorio dentro del formulario como tal. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si vemos el documento de integración, el documento de integración nos dice el código de comercio de integración, que ya lo tenemos, que es el que está acá. No hay ningún problema. Este que está acá, bien. Ese ya lo tenemos. Tenemos acá el código de comercio productivo, que es el que ya Transbank debió haberle asignado cuando hicieron el contrato. Todo bien. El root asociado al código de comercio del producto es el root de tu empresa. En este caso, de la empresa que está solicitando esto. Simplemente esto lo deben llenar. La URL de integración ya la vamos a llenar. No hay ningún problema. Vamos a hacerlo en un momento. La URL del logo de la tienda, puedes seleccionar, puedes hacerlo de dos formas. Si ya tienes un logo en algún lado, puedes simplemente poner la URL de tu logotipo. Si no, simplemente vienes acá, imagínate que este sea tu logotipo, lo arrastramos hasta acá. Y acá tenemos la URL del logotipo y simplemente la indicamos acá. Otra forma de hacerlo es copiar la dirección de la imagen, copiamos y cuando pegamos acá es exactamente la misma y venimos acá y acá la pegamos. Eso en el caso de que ese sea tu logotipo. Bien, producto que integra, Webpack Plus. Esto no hay que modificarlo porque ya lo modificamos. Contacto comercial, igual moneda que se integra, obviamente pesos chilenos. A menos que sean dólares, tendrías que configurar adentro que sea dólar. Acá el contacto tuyo, nombre, email y teléfono, nombre, email y teléfono, igual. Antecedentes de integración, tal cual lo mismo, con el SDK de Transbank, el lenguaje de programación, absolutamente. Y acá es lo que realmente necesitamos llenar. Pruebas de integración. Necesitamos rellenar la orden de compra y la fecha y hora. Nosotros dejamos esto para lleno. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil llenar la fecha así. Ahora lo que necesitamos, esta es la guía para completar las pruebas. Necesitamos transacciones con tarjetas de crédito, transacciones con tarjeta de débito y una transacción cancelada. Esto es lo que nos pide Transbank de forma obligatoria. Si vemos acá, obligatorio, obligatorio, obligatorio. Entonces, necesitamos crear una transacción que se pague con tarjeta de crédito, en este caso de prueba, que sea aprobada, una rechazada, una, estas son sin cuotas. Ahora necesitamos una de crédito en cuotas aprobadas, necesitamos una de débito aprobada y necesitamos una de débito rechazada y necesitamos cancelar una venta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Fácilmente. Necesitamos, bueno, cerrar el formulario por error. Necesitamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis transacciones. Entonces, lo que vamos a hacer son seis ventas, en este caso. Entonces, vamos a hacer una venta acá. Vamos a decir que voy a comprar este producto. Y voy a poner acá, Test Waterford. Y vamos a poner un número de teléfono. Y vamos a poner acá, Test, arroba, waterford, punto. Bien, tengo un producto y le voy a dar ir, Procesario. Y listo. Entonces, ya tenemos el primer, la primera orden de compra. Perfecto. Entonces, ¿cómo consigo la orden de compra? La orden de compra es este código que está acá al final. Entonces, simplemente copiamos y pegamos acá. Esa es nuestra orden de compra que establece Waterford y le llega a Transparency. Bien, ¿qué tendríamos que hacer acá? Un procedimiento de una operación con tarjeta de crédito aprobada. Entonces, vamos acá. Le vamos a dar ir a pagar. Y acá nos abre WebPase. Y nos dice acá que es una simulación. En este caso, vamos a seleccionar crédito. Y ahora, ok, ¿qué tarjeta de crédito metemos acá? Vamos también a dejar en el enlace, este enlace a esta página, que es la documentación de Transparency. ¿Dónde? Acá abajito. Si bajamos, bajamos, bajamos. Vamos a conseguir acá. Tarjeta de prueba. También le pueden dar acá, tarjeta de prueba. Y vamos a conseguir las que son tarjeta de crédito, de crédito, de débito, para declinar, para todo. Entonces, vamos a copiar esta. Necesitamos una tarjeta de crédito para aprobar. Vemos que el CBB es 123 y la fecha es cualquiera. Entonces, ponemos acá. Esto. Ponemos acá la fecha cualquiera, pero obviamente superior. Vamos a poner 2 el 2022. Vamos a poner 123 acá. Y vamos a decir sin cuotas, porque la primera transacción nos dice que debe ser sin cuotas. Le damos pagar. Esto nos va a abrir esta, que lo que hace es simular nuestra entidad bancaria, y es tal cual. El root en este caso es 1111111. Y igual esa información va a estar acá en la descripción. Y la clave es 123. Le damos aceptar. En este caso queremos, acá es donde podemos aceptar o rechazar la transacción. Eso quiere decir que esto simula que el banco acepta o rechaza la transacción. En este caso queremos aceptar. Le damos continuar. Y ya vemos la orden pagada totalmente. Vemos en este caso que son las 1049. Entonces, acá indicamos 1049. Porque Transparen lo que hace es cotejar la orden de compra con la fecha de transacción para ver si realmente fue aprobada o no fue aprobada. Bien, ahora aquí tenemos que hacer otra transacción, pero en este caso rechazada. Bien, entonces nada, vamos a abrir el formulario nuevamente. Acá lo tenemos. El mismo formulario de prueba. Vamos a hacer otro pedido. Entonces le damos acá, procesar e ir a pagar. Y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento de ir a pagar, pero con una transacción rechazada. En este caso igual crédito. Vamos a ir acá, vamos a buscar. Aquí dice que estas tarjetas las rechaza. Igual las vamos a marcar acá. Vamos a usar esta. Igual puedes hacer esta y en el último paso decir rechazar. Pero si quieres hacerlo con diferente, da exactamente lo mismo. Vamos acá, introducimos esto, ponemos la fecha, 12 de 2022, 1, 2, 3, sin cuotas. Es importante porque estamos haciendo las operaciones sin cuotas. Acá lo mismo. Y acá vamos a decir rechazar. Entonces le damos continuar. Y acá dice que no logramos validar tu pago. Intenta nuevamente. Quiere decir que se rechazó. Simplemente buscamos acá, 10.50. Esa es la hora acá. 10.50. Si se fijan, no copiamos el número de la orden de compra. La orden de compra, como les dije, en la URL es lo último que aparece acá. Después del slash para acá. Eso lo vamos a poner acá. Bien. Ahora necesitamos una venta en cuotas aprobada. Mismo procedimiento. Ya esta no nos sirve porque ya esta para Transbank quedó como que es la de rechazo. Entonces se fijan en la orden número 2 acá. Cerramos esta y volvemos a abrir nuestro formulario para hacer la compra. Y la vamos a dar a procesar e ir a pagar. Igual. Entonces acá ya tenemos la orden para irla a pagar. Le damos ir a pagar. Y mismo procedimiento. Crédito. Buscamos la tarjeta. Vamos a tomar la misma visa que tomamos temprano. 12.22. 1.2.3. En este caso sí vamos a poner con cuotas. Puede ser cualquier número de cuotas en este caso. Vamos a poner 6 cuotas. Vamos a pagar. Mismo procedimiento acá. Vamos a decir que va a aceptar la transacción. Y ya quedó aprobada. Vemos la hora igual. 10.52. Marcamos acá. 10.52. Por eso les dije que llenando el formato simplemente lo que hay que llenar son los minutos. Entonces acá no copiamos la orden de compra. Volvemos acá. Tenemos la orden de compra. Acá. Y la pegamos acá. Ok. Ahora vamos con débito. Mismo procedimiento. Ya esta quedó marcada como que está lista. No hay ningún... No se puede reutilizar. Porque obviamente ya se... Sobre todo esta que se aprobó la transacción. Cerramos acá. Volvemos a abrir nuestro formulario. Para hacer otro pedido. Este es Wataford. Y le vamos a procesar e ir a pagar. Y ir a pagar. Mismo procedimiento. Solo que ahora en vez de seleccionar crédito. Vamos a seleccionar las de débito. Entonces vamos a marcar esta que dice Red Compra. Vamos a copiar el contenido. Y vamos a decir débito. Y vamos a seleccionar el banco. Un banco de prueba que tiene Transbank. Le damos el número de la tarjeta. Y dice Redirigiendo tu banco. Misma interfaz acá. Le damos a aceptar. Aceptar porque tiene que ser aprobada en este caso. Y acá estaríamos. Ya estaría aprobada. Mismo procedimiento. Copiamos la orden acá. La orden de compra. Ponemos la orden de compra aprobada acá. Y marcamos que son 10.54. Y se fijan. Siempre hay como uno o dos minutos. O sea, realmente el procedimiento es muy sencillo. Bien. Vamos ahora con una venta en débito. Pero rechazada. Vamos a cerrar esta. Volvemos a abrir. Ok. Ir a pagar. Volvemos a Transbank. Vamos a marcar. Este dice transacciones aprobadas. Puedes usar la misma. O puedes usar esta otra. Yo solamente selecciono. Dice generar transacciones rechazadas. Vamos a seleccionar esta. Vamos a buscar. Esa acá. Esto. Ok. En este caso necesitamos rechazar. Entonces le damos a aceptar acá. Y acá rechazar. Le damos acá. Y listo. Se rechazó la transacción. Copiamos la orden. Pegamos acá. Y acá decimos 55. Y la última es una venta cancelada. Esto quiere decir que no llegamos a hacer ninguna interacción de pago. ¿Qué vamos a hacer acá entonces? Cerramos. Abrimos nuevamente. Y hacemos una compra. Le damos procesar e ir a pagar. Entonces. Importante. Si quieren copiamos esto netamente en este momento. Porque esta operación es muy rápida. Vamos a marcar acá 56. Porque acá es netamente presionar ir a pagar. Y estando en esta ventana. Lo que vamos a hacer es anular la compra y volver al comercio. Eso quiere decir que no seleccionamos absolutamente ningún método de pago. Entonces. Para Transbank. En este caso. Para esto. Es cancelar una operación. Entonces. Por eso. Vamos acá. Venta cancelada. Eso quiere decir que no llenamos ningún tipo de información. Y ya estaríamos listos. Ya tendríamos toda la información cargada. Esto acá abajo es netamente cómo funciona la operación. Acá habla que la transacción abortada. Que es el último paso que hicimos. Esto es la información que debemos darle. Clic en anular la compra. Que es el último paso. Y ya tenemos toda la información cargada acá. Absolutamente toda. Toda, 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 toda. Lo que nos faltaría es. Esta que dice acá. URL e integración. Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Cerramos. Le damos ver a formulario. Y le damos procesar e ir a pagar. Y nosotros lo que vamos a hacer es copiar la URL. Esto es realmente para que Transbank. En el caso de que quiera hacer una prueba. Presione ir a pagar. Y realice toda la operación. Sin tener que hacer la compra desde cero. Sino ya dejársela prácticamente lista. Y copiamos la URL. Y esa URL la indicamos acá. Y la pegamos por acá. Y ahí estaría. Entonces, ya solo quedaría llenar los datos en rojo. Que son datos de tu compañía. Datos que tú debes tener. Y con eso ya estaríamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Simplemente generarlo como PDF. Mismo procedimiento. Descargar acá. Como PDF. Una vez que tienes todos los datos llenos. Eso sí. Y enviar esto a soporte. ArrobaTransbank.cl. Una vez que enviaste eso. Ya tienes. Solo tienes que esperar la respuesta. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes la respuesta? Ellos te van a enviar en tu email. Un código así largo. Pero el de producción. Entonces, lo que tú tienes que hacer es. Venir acá. Ir acá. Ajustes de. De integración. De métodos de integración. Vas a dejar el mismo Transbank. WebPay Plus. Vas a cambiar acá. El. El. Client ID. Ya no es el de prueba. Si no es el real. Debe ser. Este que estás indicando acá. Que es el. Estos datos. Este dato que está acá. Obviamente sin rellenar. Sino con el código de tu comercio. Y. En. Esta posición. Vas a llenar. Es exactamente. El. El secret key. Que te envían por email. Que es así largo como este. Como el de prueba. Pero ya debe ser el que te envían a ti por mail. Y acá. Simplemente debes. Es. Destildar acá. Porque ya vas a estar como producción. Recuerda que en este caso. Solo las. Las credenciales de prueba. Estas que están acá. Son las que funcionan. Tildando acá. Si tú pones las credenciales reales. No va a funcionar. Así tú digas que es modo test. Porque no funcionan. Las credenciales de producción. Son solo para producción. Y. Listo. Le vas a guardar cambios. Y. Ya tienes tu. Pasarela de pago. Conectada de Transbank. Directamente a tu formulario. Así que. Hasta aquí. Sería este video. Muy bien. Hasta acá este video. Espero que te haya sido súper útil. Sobre todo. Para conectar Transbank. Con Watafor. Directamente. Cualquier duda que tengas. Dejalo en los comentarios. O puedes escribirnos. Directamente a team. Arroba watafor.com Y estamos disponibles. Para atender cualquier duda. Que tengas con respecto. A este documento de integración. Que es bastante. Digamos largo. E importante. Para que puedas hacer. Este tipo de conexión. Nos vemos. En un próximo video. ¡Gracias!